Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro webinario titulado Combatir juntos en la fatiga, priorizar el bienestar del personal para mejorar la seguridad del paciente. Soy Angelina Gapay, soy miembro de la WFSA, en este caso miembro del Comité de Bienestar. Tengo también a la profesora Orser a mi lado que va a ser además una de las oradoras y la idea de este webinario es que está dentro de esa iniciativa de Combatir juntos la fatiga y es una iniciativa de la WFSA, de la Fundación Europea de la Seguridad del Paciente y del tema anual de la WFSA. La idea es conseguir tener un personal con salud para poder hacer lo mejor posible su trabajo. Tenemos interpretación simultánea disponible en francés y en español, así que les pedimos que seleccionen el idioma correcto, porque si no seleccionan el canal concreto, inglés, español o francés, pues no van a poder escutar la interpretación. Voy a presentar a la profesora Beverly Orser. Hola, muchísimas gracias, os doy la bienvenida. Soy profesora y presidenta del Departamento de Anestesología y Medicina del Dolor en la Universidad de Toronto. También estoy dentro del Comité de la WFSA, el Comité de Bienestar de los Sanitarios. Y bueno, lo primero que voy a hacer es presentar a nuestra primera oradora, Mirka Chikielova, que es la secretaria general de la Fundación Europea para la Seguridad del Paciente y lidera esta campaña de Fighting Static Together, de combatir juntos a la fatiga. Como decía, es la secretaria general de la Fundación Europea para la Seguridad del Paciente, EUPSF, en sus siglas en inglés. Es una fundación independiente de interés público con sede en Bruxelas. Y lo que hace esta organización es reunir a expertos y entidades que son líderes para poder impulsar la seguridad del paciente en toda Europa. Y busca juntar en la misma mesa las partes interesadas, como organizaciones y defensores de los pacientes, sanitarios, el mundo académico, empresas científicas. Y lo que hace esta fundación es reunir los puntos de vista que son complementarios para poder desarrollar soluciones que se adapten a la complejidad de los retos que plantea la seguridad de los pacientes. Y también lidera actividades de concienciación en los pacientes y los riesgos asociados a la fatiga, además de lograr una mejora sostenible y sustancial del bienestar de los sanitarios. Así que le damos la bienvenida a la doctora Mirka Chiqueloba. Muchísimas gracias, profesora Orcher, por esa introducción, esta presentación que ha hecho sobre mí. También de esa fundación de la que soy secretaria general. Para mí es un placer estar con todos ustedes en este webinario. Les voy a compartir algunos de los detalles de nuestra campaña y nuestra iniciativa y por qué lo hacemos. Antes de empezar, queríamos hacer una pequeña encuesta para ir empezando. Les pido que por favor respondan a la primera pregunta. Es decir, si piensan que la privación del sueño les afecta a su rendimiento profesional. Si pueden seleccionar lo que piensan o cuál quieren que es la solución correcta. Tenemos en primer lugar que afecta muchísimo de manera significativa. Si es neutral, si afecta un poco o si no afecta nada. Vamos a mostrar los resultados de las tres preguntas a la vez. Muy bien, pues pasamos entonces ahora a la segunda. Si piensan que la falta del sueño les afecta a su bienestar y a su seguridad. Las mismas opciones. Y también pueden votar ya por la última pregunta, la tercera. Si creen que tanto usted como sus compañeros y compañeras tienen el apoyo y se les anima a tener un buen bienestar, un buen bienestar correcto. Pues muchas gracias. Vemos que la mayoría cree que hay un enlace significativo o está extremadamente ligado con su seguridad, el tema de la fatiga. También con su rendimiento. Así que bueno, pues es un inicio magnífico del webinario y también relacionado con nuestra campaña. Así que como les decía, pues ahora voy a compartir las diapositivas de la presentación que les he preparado. Ya podemos ver su diapositiva. Muy bien, pues muchas gracias. Como hemos comentado, soy Mirka Chiquelova, estoy la secretaria general de la Fundación Europea de Seguridad del Paciente y en esta presentación les voy a contar un poquito más sobre por qué hacemos esas campañas sobre la fatiga, cómo funciona la campaña y qué es lo que pueden hacer si les preocupa la fatiga en su espacio de trabajo. Ya se ha comentado perfectamente que esta fundación, bueno, lo que es la fundación en general, reitero que somos una fundación sin ánimo de lucro, independiente, que trabajamos con las organizaciones líderes para conseguir esa seguridad del paciente dentro de Europa. Lo principal que hacemos es una conferencia anual sobre seguridad del paciente con todas las partes interesadas que lo que hacen es debatir los temas principales y también pues tenemos una newsletter trimestral sobre seguridad del paciente, sobre lo que se hace en Europa, también sobre nuestro trabajo y también nos centramos mucho en esa campaña de combatir juntos la fatiga, del fighting certificate. Si han seleccionado ese enlace entre la fatiga y el rendimiento, pues obviamente también está relacionado con la seguridad del paciente. Estamos convencidos de que arriesgarse con el paciente por la fatiga no es parte de nuestro trabajo. Puede que también se sientan un poco identificados con esta foto, pues también estamos convencidos de que la fatiga excesiva y crónica no debería ser parte del trabajo. Entonces, con nuestra campaña queremos proteger a los pacientes y también queremos asegurar esa continuidad de los cuidados y, por supuesto, proteger a los sanitarios. También estamos convencidos de que tomar riesgos con nuestra propia salud por la fatiga no debería ser parte del trabajo. Probablemente conozcan los hechos sobre la fatiga, ¿no? Pues al final se sabe que la fatiga es un sentimiento subjetivo. Hay algunos efectos que a veces es complicado reconocerla, pero están ahí. Esos hechos están ahí, esos efectos, y tienen un grandísimo efecto en su rendimiento y también en su propia seguridad. Además de, por supuesto, la seguridad de sus pacientes. ¿Cómo empezó la campaña? Pues inició el año 2015 con Ronnie, un anestesista residente del Reino Unido, que perdió la vida mientras conducía de vuelta a casa después de un turno de noche. A pesar de estar, pues, cantando canciones con su mujer, pues se chocó con un camión y, por desgracia, perdió la vida. Por supuesto, todos sus compañeros y compañeras se vieron completamente afectados por su pérdida y decidieron que había que hacer algo al respecto y en el año 2018 se lanzó la campaña nacional de lucha contra la fatiga en el Reino Unido con una iniciativa conjunta de la Asociación de Anestesistas, del Real Colegio Anestesistas y la Facultad de Medicina y la Facultad de Medicina de Cuidados Intensivos. Teníamos recursos prácticos, también encuestas que realmente confirmaron rápidamente lo que conocíamos. digamos que esta Fundación Europea de la Sociedad del Paciente lo que hicimos es apoyar esta campaña británica en el año 2021 y ahí fue cuando decidimos que queríamos lanzar la campaña a nivel europeo. Nos costó un poquito porque, obviamente, sucedieron cosas como la pandemia de la COVID-19 que sabemos que fue muy complicada para ustedes, para nosotros, para los profesionales sanitarios y, obviamente, también es que no se hablaba de este problema, había que concienciar sobre la fatiga y queríamos intentar evitar imponer otras barreras a ese ya existente sentimiento por la COVID-19. Entonces, esta idea no era solo para los profesionales sanitarios sino que seguimos intentando trabajar directamente con diferentes organizaciones que tienen algún tipo de secretariado o de recursos para que puedan lanzar sus propias campañas. La fatiga afecta especialmente a los profesionales sanitarios y esto lleva a niveles de síndrome de la clase trabajadora invisibles hasta ahora y esto lo que hace es poner en peligro la continuidad de los tirados en Europa. La fatiga claramente es apenas uno de los síntomas de una gran crisis porque las condiciones de trabajo cada vez son más complicadas los límites de lo que es humanamente aceptable se han sobrepasado muchas veces y la pandemia de la COVID-19 las investigaciones confirman lo ligados que están la fatiga y la seguridad de los pacientes y los profesionales que sufren esta fatiga pues pueden estar más involucrados en incidentes en los que se ve comprometida la seguridad de los pacientes. En algunos países ya se ha ido tomando cartas en el asunto incluso se llegaron a hacer huelgas y aún así no se ha visto ningún tipo de cambio significativo. Imagínense si uniéramos fuerzas hacemos un llamamiento a todas las organizaciones que trabajan con sanitarios a nivel local nacional y europeo para que empiecen y empecemos a luchar juntos contra la fatiga para poder juntos concienciar sobre el impacto que tiene en la salud y en el rendimiento de los profesionales. Vamos a intentar encontrar a personas concienciadas en cada uno de los países porque juntos podemos ver recomendaciones de cómo gestionar la fatiga y mejorar el bienestar y la seguridad de los sanitarios. También juntos podemos llegar mucho más lejos y defender condiciones de trabajo mucho más humanas que permitan a los cuidadores el tiempo para descansar, para crecer y poder cuidar de sus pacientes. Únanse la campaña en abril de 2023 a nivel europeo junto con nuestros afiliados y otras organizaciones que trabajaban con nosotros y ahora tenemos ya más de 20 organizaciones que apoyan esta campaña una de ellas es la WFSA por supuesto. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues lanzar una página web un sitio web la información sobre el webinario también estaba ahí creamos un vídeo concreto creamos publicaciones para redes sociales hemos añadido este tema a nuestra conferencia anual sobre seguridad en los pacientes tenemos también embajadores de fatiga hemos hecho esa labor de despensa a nivel europeo con la presidencia belga de la Unión Europea del Consejo de la Unión Europea hemos hecho también talleres y también recursos con un pack de recursos sobre la fatiga que están pensados para ayudar con respecto a este tema y obviamente también es gracias a nuestros patrocinadores Edwards y Medtronic que nos han apoyado desde el principio de esta campaña unos meses después del lanzamiento pues se nos otorgó el Premio Europeo al Liderazgo Sanitario 2023 lo que se hacía era resaltar la necesidad de este trabajo y básicamente vieron un momento perfecto por esa crisis que estamos viviendo en los sanitarios en Europa y también en otras partes del mundo como digo se nos galardonó con este premio pero también nos animó a trabajar más duro y continuar con la campaña sabemos precisamente que esta campaña es algo a largo plazo que dura diferentes años varios años en primer lugar nos centramos el primer año en desarrollarlo mucho para ayudar a los sanitarios para que empezasen a cuidarse a sí mismos que hablasen de la fatiga en sus centros de trabajo por ejemplo y ver cuál era el impacto entre la fatiga su propio bienestar y el bienestar de la seguridad de los pacientes el segundo año en ese segundo nivel lo que queríamos era abordar este tema y hablar con los jefes de departamento para que pudieran darles herramientas recursos y que pudieran cuidar mejor de los sanitarios y también a diferentes niveles queríamos era donde queríamos trabajar en primer lugar a nivel europeo con un trabajo de coordinación muy estrecho con otras organizaciones internacionales pero lo más importante es el nivel nacional animamos a organizaciones nacionales a que coordinasen campañas nacionales sobre la fatiga porque al final son ellas quienes pueden tener un mayor impacto y conseguir ese cambio hemos conseguido una colaboración magnífica con 7 o 8 países ya están bueno obviamente el Reino Unido lleva 5 años con esta campaña y el resto de los países pues están lanzando esas campañas y pueden ayudar a los equipos nacionales también es gracias al apoyo de nuestros embajadores que son expertos en el enlace entre el bienestar la salud mental y otros temas obviamente pues trabajamos muy de cerca con nuestros patrocinadores que siguen apoyándonos en este trabajo y la parte más importante también son los coaches de fatiga como los líderes de fatiga que son personas que a título individual lideran el trabajo en los hospitales y son precisamente quienes van a liderar ese cambio en la primera línea de batalla la campaña está disponible en nuestro sitio web pueden descargarse los enlaces los recursos incluso con el correo electrónico después del webinario y está previsto para cualquier persona que está preocupada por la fatiga en la salud y que quiere contribuir al cambio y tenemos como contenido una introducción que contiene por ejemplo algunas recomendaciones y algunos habichos por ejemplo el no hacerlo solo no trabajar solo porque es muy complicado cambiar todos estos temas requiere mucho tiempo de esfuerzo de energía y a veces es dar un paso adelante y 25 para atrás entonces no es fácil hacerlo solo así que os animamos o les animamos a todo el mundo a que si quieren trabajar y concienciar sobre el tema de la fatiga pues que lo hagan con otros compañeros o hablen con otros compañeros sobre qué es lo que podría funcionar mejor para su espacio de trabajo y puede que podamos ayudarles a encontrar pues recursos o inspiración sobre lo que podrían hacer y parte de este pack pues son también los pósters donde pueden animar un poco la conversación a que haya debates hay otros pósters que pueden ayudar a concienciar sobre los riesgos relacionados con la fatiga y también algunos factores que tienen impacto en la fatiga saber cuál es el enlace que hay entre la fatiga o el bienestar o la salud mental también hay parte de los pósters en los que pueden gracias a los que pueden hablar con sus compañeros sobre su comportamiento frente a la fatiga y les puede ayudar a prepararse mejor por ejemplo frente a los turnos de noche o darles algunas ideas sobre qué es lo que hay que hacer cómo hacer echarse la siesta hacer algunos sueños o evitar ciertas cosas cuando vuelven conduciendo a casa especialmente después de los turnos de noche muchísimas gracias por su atención espero que lo hayan disfrutado también que disfruten del pack y pues bueno tenemos muchas ganas de escuchar el feedback que puedan tener los comentarios y pueden contactarnos con los datos que están disponibles y por supuesto síganos y pregúntenos si quieren colaborar de alguna manera o unirse a la campaña muchas gracias Muy bien pues muchísimas gracias Mirka por esta introducción acerca de la campaña de Fighting for Fatigue Together y también por contarnos todo lo que está haciendo la Fundación Europea de Seguridad del Paciente en relación a esta iniciativa a continuación pasaremos a la siguiente presentación nuestros próximos ponentes son la doctora Beverly y el doctor Tyler Law que hablarán de los factores humanos relacionados con la seguridad la doctora Beverly es catedrática y presidenta del Departamento de Anestesiología y Medicina del Dolor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Toronto y presidenta del Consejo de la Sociedad Internacional de Investigación sobre la Anestesia además es anestesióloga en ejercicio en el Centro Sunnybrook de Ciencias de la Salud de Toronto Canadá los estudios clínicos y la labor de promoción de la doctora Orser se centran en la seguridad de los pacientes y el personal de anestesia en Canadá ha cofundado varias organizaciones de seguridad del paciente y ha realizado importantes contribuciones a la comprensión de las bases moleculares de la anestesia además su trabajo ha sido reconocido con numerosos premios prestigiosos y es miembro internacional de la Academia Nacional de Medicina de Estados Unidos la doctora Orser es miembro del Comité de Seguridad y Calidad de la práctica de la WFSA el doctor Tyler Law es profesor adjunto de anestesia en el departamento de anestesia y cuidados preoperatorios de la UCSF la Universidad de California San Francisco Estados Unidos se incorporó a la UCSF como primer Global Health Anestesia Fellow y forma parte de la Heal Initiative Global Health Fellowship además el doctor Law completó su residencia en anestesiología en la Universidad de Toronto y cuenta con un máster en política sanitaria planificación y finanzas sus actividades clínicas se desarrollan en el hospital general Zuckerberg de San Francisco y su investigación se centra en la optimización de la interfaz entre el sistema quirúrgico y el sistema sanitario en general demos la bienvenida a la doctora Beverly Orser y al doctor Tyler Law adelante muy bien muchísimas gracias vamos a poner las diapositivas vale me parece que pueden ver las diapositivas ¿verdad? sí lo vemos correctamente bueno pues muchísimas gracias por esta presentación voy a hablar de los factores humanos en la seguridad de la anestesia es decir cuáles son los recursos humanos y con esto quiero hablar de todo lo que tiene que ver con el origen de la anestesia en nuestro sistema y uno de los aspectos más importantes son los números estamos hablando del problema de la cantidad que hay en la plantilla y a todos nos parece que hacemos más horas extras más tiempo del que deberíamos y no sé si es simplemente una impresión que tengo yo o si es algo que es común entre todos los aquí presentes en esta sala así que a lo mejor esta es una impresión general y a lo mejor eso se deba que realmente hay muy poco personal aquí podemos ver el nivel de población y la pregunta que podemos hacernos es ¿tenemos suficientes anestesistas para llevar a cabo el trabajo? ¿cuántos necesitamos? aquí tenemos algunos datos de la densidad de plantilla con número de cirujanos anestesistas y obstetras por cada 100.000 personas vemos que es lo que se necesita por país y por población para poder prestar estos cuidados y si hablamos de anestesistas pues estamos hablando de 5 por cada 100.000 entonces a nivel mundial más o menos alcanzamos este umbral estaríamos hablando de 8,8 anestesistas por cada 100.000 a nivel mundial son muy buenos resultados y como verán en azul en este mapa hay muchos países que cuentan entre 10 a 15 anestesistas cada 100.000 parecen buenos números pero también me gustaría que echemos un vistazo a todos esos países que cuentan con muy poco personal de anestesia entonces independientemente de lo que hagan pues les va a resultar muy difícil poder proporcionar un buen servicio de anestesia acorde a lo que la población necesita y aquí si hacemos una comparación entre ciertos países y regiones y vemos las barras en azul veremos que en este caso cada 100.000 y sin duda hay países que cuentan con mejores resultados por ejemplo la región europea la gran mayoría o casi todos los países europeos sí que alcanzan el umbral mínimo sin embargo si echamos un vistazo al mismo umbral en la región de África pues vemos que hay muchísimos países que no llegan a ese umbral incluso teniendo en cuenta a proveedores no médicos así que podemos ver que a nivel macro es muy difícil poder abordar esta carga de trabajo de anestesia sin tener un buen número y un número adecuado de personal de anestesia y cuáles son los problemas de seguridad que surgen a raíz de todo esto bueno pues aquí ya lo vemos un aumento de la mortalidad y de las tasas de morbilidad nos puede parecer algo anecdótico y bueno es algo evidente también cuando vemos que hay pocas personas todo esto pone en riesgo la seguridad de nuestros pacientes y como ya hemos visto como ya hemos visto en la introducción bueno los ejemplos son basados en datos reales y en este caso vemos que es un estudio y aquí me gustaría subrayar dos puntos principales en este estudio analizaron la mortalidad en un grupo de países africanos y observaron que las tasas de mortalidad eran el doble vemos también la mortalidad relacionada con todas las causas bueno pues el motivo puede estar relacionado con los recursos humanos vieron que solamente había un 0,7 proveedores por cada 100.000 y atribuyeron parte de estos hallazgos a la falta de recursos además en segundo lugar me gustaría subrayar las complicaciones postoperatorias que son significativamente más altas en términos generales cuando hay casos de mortalidad y algo que se puede atribuir a esto es la falta de recursos y también vemos que hay una falta de personal esto incluye también el personal postoperatorio este es un ejemplo de cómo todos los miembros pueden llegar a ejercer una influencia en los resultados quirúrgicos todo el personal que trabaja en un hospital además otros problemas de seguridad de los pacientes tienen que ver con los retrasos en la cirugía y los tiempos de espera prolongados debido a la falta de personal y cuál es el país que a lo mejor podrían pensar que tiene una mayor falta de anestesistas o a lo mejor que tiene más posiciones de residencia bueno pues les sorprenderá que este país es Canadá porque hay alrededor de 9,51 médicos por cada 100.000 y bueno supuestamente estamos por encima del umbral esto se debe a distintos factores y también al hecho del cambio demográfico en la plantilla en la plantilla de anestesia en la población en sí misma y también en los datos geográficos de los proveedores anestesistas y este no es un problema aislado aquí vemos también otra provincia canadiense donde se hablan de los retrasos en la cirugía debido a la falta de personal y de hecho el mes pasado en el NHS se hablaba de una falta de 1,4 millones de operaciones que no llegaban a realizarse y esto puede tener también más complicaciones inmediatas aparte de los retrasos en la cirugía aquí podemos ver el hospital especializado en mujeres en Uganda que se encarga de 15.000 partos al año podemos ver que muchos de estos pacientes obviamente muchas de estas pacientes necesitan atención especializada en muchas ocasiones se habla de a qué paciente se lleva al quirófano se tiene que elegir quiénes son las pacientes que tienen que acudir primero al quirófano y son decisiones muy difíciles estamos hablando de que claro los anestesistas solamente pueden trabajar con un caso al mismo tiempo y se necesita sin duda mucho más personal para poder abordar todas estas cuestiones luego además estos problemas de seguridad incluyen un dolor adecuado y también una falta de gestión adecuada en este caso ¿cuál es el país que creen que puede representar estos porcentajes? aquí podemos ver la proporción de condados que no cuentan con cirujanos o anestesistas tanto en condados rurales como no rurales si echamos un vistazo a los porcentajes en los condados rurales hasta un 80% no cuentan con anestesistas en absoluto bueno pues en este caso estamos hablando de Estados Unidos es un país que cuenta con una densidad superior a 15 por cada 100.000 de anestesistas y además ese número es más alto si tenemos en cuenta a las enfermeras anestesistas y aún así vemos que hay regiones donde no hay ningún tipo de presencia de anestesistas este es un problema a nivel geográfico porque aunque el número de sanitarios sea alto vemos que está sobre todo concentrado en algunas zonas y que no llega a todos los condados vamos a ver ahora un ejemplo más práctico esta es una zona de comunidades indígenas en Estados Unidos y aquí vemos una alta rotación en el personal de anestesia es un centro médico muy pequeñito y aquí el acceso a los servicios es muy limitado ¿esto qué significa a nivel práctico? bueno estas son las palabras de mis colegas que han trabajado en este centro hablaban de que las epidurales solamente estaban disponibles en dos centros para el parto y además en los centros donde no había epidural el dolor en las parturientas se gestionaba con opiaceos y opiaceos también intravenosos además las barreras incluyendo la carga de trabajo el coste del equipamiento y los flujos de trabajo impidieron que se pudiera llevar a cabo una epidural en todos los centros vemos por supuesto que esto tiene una implicación en la atención a los pacientes además tenemos que pensar en que la falta de recursos humanos implica una falta de recursos a nivel general y en este caso hago referencia a los desafíos con la contratación y la retención hay varios colegas de Uganda que han llevado a cabo distintos cursos de formación en distritos rurales y uno de ellos nos hablaba de los principales problemas a los que se enfrentaban nos hablaba de que trabajaba en una comunidad y cada vez que tenía que practicar una cesárea era muy difícil porque era la única anestesista que trabajaba en ese centro y además sabe que había más pacientes de los que ella podía atender pero claro ¿a quién le gusta trabajar solo? pues a nadie evidentemente todo esto tiene un impacto en la contratación y en la retención porque a nadie le gusta trabajar solo hicimos un estudio en Uganda y analizamos los factores que tienen una influencia en el deseo de aceptar un trabajo en una zona rural vemos aquí dos factores muy importantes en cuanto a la calidad bueno vemos que hacían referencia sobre todo a la calidad del centro y el alcance de la práctica y la presencia de tener un colega esos eran los factores más importantes y no tanto el salario es decir vemos que a nadie le gusta trabajar solo y la falta de personal tiene un impacto en la contratación así que hay muchos factores ligados a la seguridad de los pacientes y a continuación me gustaría hablar de qué es lo que podemos hacer para que la cirugía sea mucho más segura bueno pues necesitamos tener a más personas tenemos que aumentar el número de personal y tenemos que recurrir a nuestros equipos por eso a AGBI en Reino Unido ha llevado a cabo distintos estudios y sin duda el número de miembros en una plantilla es esencial para aumentar la seguridad y practicar una cirugía segura además tenemos que tener en cuenta a los médicos y también a todo el personal auxiliar para poder ayudar a reducir el síndrome de Pernod ¿cómo podemos compartir la carga en los equipos? bueno pues hay muchísimas tareas que compartir y no siempre es posible llevar a cabo todas las tareas y obviamente hay muchos pasos en todo ese camino preoperatorio que pueden afectar a la seguridad del paciente así que se trata de compartir tareas asignar recursos al personal y además aumentar el volumen de formación si están interesados en obtener más datos pueden echar un vistazo a los enlaces que aparecen aquí bueno muchísimas gracias y como vamos un poquito mal de tiempo voy a tratar de simplificar y voy a hacer un resumen porque Tyler nos ha hablado muy bien de los problemas y lo ha explicado perfectamente así que voy a ser muy breve tenemos tres grupos de especialistas en anestesia diferentes que serían por un lado los especialistas los médicos de familia y otros médicos fuimos al instituto de información sanitaria de Canadá sobre para conseguir los datos de quién está haciendo qué y dónde entonces vemos aquí el crecimiento del personal canadiense de anestesia la mayor parte serían anestesistas de medicina de familia vemos que el crecimiento también está aumentando también crece la población y en general pues en Canadá ya lo ha comentado Tyler pues tenemos tenemos a los anestesistas que hacen mucha parte del trabajo y vemos que está disminuyendo el número de profesionales también vemos la poca representación de mujeres a pesar de que prácticamente el 50% de las personas que se gradúan de las universidades son mujeres voy a ir muy rápido porque me quiero centrar en la anestesia de medicina familiar vemos que aquí la gente que está formándose en anestesia es mucho mayor que la gente que luego acaba trabajando y vemos que quien se forma los números de medicina familiar son mucho menores del número de personas que acaban dejando el servicio de anestesia entonces pues bueno tenemos en este caso por ejemplo un simposio nacional a nivel de Canadá con diferentes partes interesadas en las que recomendamos poner al paciente en el centro del debate hacer una planificación estratégica según los datos y también tener las relaciones de confianza entre especialista y generalista tenemos otros datos que nos proporciona este instituto canadiense que son por ejemplo las herramientas para medir los resultados con intervenciones dirigidas a los puntos de presión o reducir el desgaste de la plantilla actual y ahora mismo estamos intentando hacer rondas nuevas con acciones adicionales por ejemplo que la universidad acoja una nueva serie de seminarios de anestesia y medicina de familia o incorporar la anestesia y medicina de familia al programa de medicina del dolor por ejemplo en las partes en las que yo vivo estos serían un poco temas muy rápidos que queríamos comentar la idea más importante es rediseñar la anestesia y cómo usar esa asistencia en anestesia y expandir el servicio pero esto no nos va a resolver los problemas son apenas algunas iniciativas que se están llevando a cabo por ejemplo en la universidad de toronto y pues bueno si les interesa lo que he comentado yo lo que ha comentado Tyler pues pueden ver nuestra página web así que vamos a pasar ya a nuestra siguiente oradora y es un placer presentarles a la doctora Samia Madi Yevara la presidenta de la sociedad libanesa de anestesistas también trabaja en el hospital de la universitaria de Saint Joseph en el Líbano y como decía es presidenta de la sociedad libanesa de anestesitas y también miembro del comité de seguridad y calidad de la práctica de la WFSA ha sido coordinadora de diferentes comités en diferentes hospitales ha publicado cientos de artículos sobre estos temas de seguridad del paciente como decía es miembro del comité de seguridad y calidad de la práctica de la WFSA así que muchas gracias doctora Samia Madi Yevara simplemente comentarles que va a hablar en francés así que tienen que escuchar la interpretación si no entienden el francés pues en este caso en español o en inglés muchísimas gracias muchas gracias Beverly gracias por la presentación voy a hablar en francés aunque las diapositivas sí que están en inglés voy a compartirles pantalla bueno muchísimas gracias al comité de organización que me ha permitido participar en este evento un tema que bueno pues obviamente es muy importante aquí tenemos un poco la idea del plan de la de la del tema de este tema de la fatiga tenemos aquí pues la fatiga que es un problema que está más allá de los cuidados de sanidad sabemos que los problemas son muy elevados pero nuestra especialidad pues obviamente necesita la vigilancia constante porque nos hace especialmente vulnerables a la fatiga porque tenemos muy exigentes en la anestesia y obviamente nos afecta al juicio y a los cuidados a los pacientes nuestras anestesias trabajan sin relax es un parar para proporcionar buenos servicios que sean eficaces y rápidos pero también esto lo que hace es que a veces les falte sueño vemos aquí esta pregunta de si los que proporcionan el sueño están faltos de sueño y esa es la pregunta a la que vamos a intentar responder tenemos aquí la fisiología de la fatiga que está definida como una pérdida temporal de fuerza y energía asociada a un bajo rendimiento una baja de rendimiento tenemos tres tipos de fatiga la transitoria que se debe a una falta chevera de sueño largas horas de vigilia uno o dos días de insomnio también la acumulativa y la circadiana la etiología pues es de la fatiga tenemos múltiples efectos pero obviamente pues baja bajo sueño bajos niveles de sueño obviamente también afecta a otros temas como la edad el régimen alimenticio factores de estrés etcétera ¿cómo estamos programados? pues en el hipotálamo tenemos el núcleo supraciasmático y poseemos un centro circadiano que regula muchos procesos como la temperatura o la secreción hormonal se hace un poco de reloj y entonces tenemos dos estamos programados en dos periodos de menor vigilancia entre las 3 y las 7 de la mañana y la 1 y las 4 de la tarde y también dos periodos de alerta máxima que están entre las 9 y las 11 de la mañana y también las 9 y las 11 de la noche este ritmo o este reloj circadiano resiste a los cambios después de una noche de trabajo y entonces hace que los humanos seamos más incapaces de adaptarnos fácilmente al trabajo después de un turno ¿no? la National League Foundation la Fundación Nacional del Sueño de Estados Unidos revela en unas encuestas que somos una sociedad de con sueño crónico ¿cuáles son los efectos crónicos de la fatiga en los anestesistas? pues tenemos aquí esta en este artículo de 1990 de Gravenstein que tenía más de 24.000 enfermeros anestesistas que habían respondido y más de 22.000 anestesistas en general y consiguieron 3.000 respuestas decían que trabajaban 47 horas por semana los residentes 70 horas y que trabajaban más allá de sus capacidades y que sus instituciones no aplicaban ningún tipo de límite formal sobre las horas de trabajo al día y por semana tenemos también desde desde 1990 muchos cambios que ha habido en el empleo en el mundo también las leyes pero no ha sido hasta el año 2023 con esta encuesta que se publicó mostrando que el 73% de los anestesistas sufrían fatiga con consecuencias en su propia salud física el bienestar psicológico y las relaciones personales entonces vemos que la fatiga es un fenómeno que los anestesistas no pueden ignorar obviamente concerne a los enfermeros a los residentes a los anestesistas y hubo una encuesta publicada en 2014 que decía que los enfermeros anestesistas estaban dos veces más fatigados que la población general también una encuesta de 2017 en el Reino Unido en el que el 68% de los residentes declaraban que la fatiga interfería en su vida profesional y personal con efectos negativos sobre la salud física y el 73% decía eso y el 71% que decía que tenía efectos en su salud psicológica también en términos de reanimación pues a quienes trabajan más de 30 horas comparado con los que trabajan menos de 17 horas tenían un 36% más de errores y de faltas de atención sobre los anestesistas Sanders y compañeros otros compañeros informaron en 2018 que el 58% declararon que se despertaban en el bloque durante la noche y que el 80% se despertaban durante la noche el 49% cometió errores durante bueno ligados a la somnolencia y vemos que nuestro trabajo prácticamente no tiene margen de error porque los anestesistas trabajan día y noche según las urgencias tienen que estar disponibles con horarios irregulares que cambian y todo esto con un nivel de vigilancia que tiene que ser siempre estar sostenido siempre tiene que ser un mínimo y la vigilancia se define como el acto de estar alerta y atento durante el sueño y en este caso la vigilancia es parte fundamental del eslogan de organizaciones anestesistas del mundo como por ejemplo la sociedad estadounidense de anestesia que lo tiene incluso en su logo pero vamos a ver aquí es una vigilancia sostenida en el tiempo es una vigilancia eterna que desencadena estrés físico y mental déficit de sueño fatiga y falta de vigilancia y la fatiga crónica pues va a interferir con la vida personal y profesional y va a llevar también a estrés tenemos aquí un estudio del año 2021 con 3.900 anestesistas que mostró que el 59% estaban a un alto riesgo de desgaste profesional llamado burnout y que es esencialmente debido a largas horas de trabajo de más de 40 horas a la semana y cuando vemos esto pues efectivamente podemos ver que hay trabajo de más de 40 horas a la semana como decíamos que es una de las causas esta encuesta a más de 18.000 médicos se les invitó a indicar la probabilidad de dejar el puesto de trabajo en los próximos dos años porque no estaban contentos y vamos a ver ahí los anestesistas están en primer puesto sepan ustedes algo muy importante que después de 24 horas de guardia continua pues la obviamente la el desarrollo cognitivo disminuye incluso como si hubiéramos estado una concentración de alcohol en la sangre de un 0,05% hemos visto muchos estudios también sobre los pacientes porque el trabajo de noche y en urgencias tiene un impacto negativo sobre el resultado de los pacientes hay más complicaciones hay un el riesgo elevado de mortalidad vemos vemos ahí la pregunta si piensan que la fatiga durante la noche aumenta el riesgo de los riesgos perioperatorios en sus pacientes el 74% respondió mucho o hasta cierto punto la segunda si la falta de sueño afecta a su rendimiento profesional el 71% respondió que extremadamente o de manera muy significativa entonces vemos que la cirugía durante la noche está más asociada a complicaciones perioperatorias y también puede ser una tasa de mortalidad más elevada también por supuesto las admisiones en cuidados intensivos en fines de semana están asociadas también a una tasa de mortalidad más elevada y esto es independientemente de las características del paciente o del tipo de cirugía o de anestesia que se utilice este estudio de 2011 mostraba una encuesta de un hospital en China y mostraba la incidencia de los errores de administración de medicamentos era del 1,09% y que se debía por la omisión una dosis incorrecta a la sustitución de medicamentos y todo esto tenía consecuencias como más tiempo en las salas de despertar o una transferencia a los cuidados intensivos ¿y hasta dónde puede empeorar la situación? pues ese artículo de Sina que se llama la anestesia el anestesista ha fatigado una amenaza para la seguridad de los pacientes se publicó en el año 2013 y declara que dormir menos seis horas o menos por noche durante dos semanas consecutivas tiene unos efectos y obviamente aumenta el riesgo de errores y los anestesistas fatigados experimentan comportamientos de sueño más del 30% del tiempo en simplemente cuatro horas y además de esto los estudios revelan que si se hacen turnos de 24 horas los residentes de manera recurrente hay un 35% más de posibilidades de cometer errores prevenibles o de hacer errores diagnósticos graves y el más alarmante es que había un 300% más de fatiga relacionada con eventos adversos que se puede prevenir y que llevaba a la muerte del paciente así que yo creo que es el momento de reaccionar especialmente porque en otros problemas este sector está regulado los trabajadores de centrales nucleares los conductores de camión los pilotos aéreos tienen unos horarios fijos entonces todo esto está regulado entonces tenemos que hacer algo al respecto pues simplemente sepamos que para los anestesistas lo que podemos hacer para evitar la fatiga hay que hacer ejercicio todos los días incluso si es poquito tiempo hay que hacer siestas cortitas hay que asegurarnos de que dormimos bien y muy bien antes de empezar a trabajar hay que evitar empezar ya con sueño cansado obviamente consumir cafeína con cabeza intentar evitarla consumir entre 4 y 7 horas antes de ir a dormir luces brillantes en el puesto de trabajo y si tenemos problemas de sueño pues obviamente hay que ir sí o sí a consultar con expertos esto es muy importante y sobre el plano institucional pues hay que educar al equipo con la higiene del sueño hay que trabajar en equipo obviamente propagar y difundir esa cultura de la seguridad y también fijar un máximo de horas por semana un máximo de horas y de frecuencia de las guardias y de periodos de como muchísimo 24 horas de trabajo es el momento de efectivamente reaccionar la vida de los pacientes está en nuestras manos pero los superhéroes también se merecen un buen sueño y pues como lo saben hay muchos problemas y en este caso ser consciente del problema es el primer paso para resolverlo muchas gracias aquí tienen mis referencias muchísimas gracias a todos los panelistas gracias por estas presentaciones tan sumamente útiles ahora vamos a abrir el turno de palabra para todas las preguntas que puedan tener pueden escribir sus preguntas en la cajita de preguntas y respuestas y trataremos de responder al máximo número posible de preguntas me gustaría empezar con algunas preguntas que ya se habían presentado anteriormente ¿de acuerdo? entre las preguntas que ya se habían presentado se habla de que siempre está ese problema recurrente de cómo luchar contra la fatiga y cómo poder gestionar y mantener el bienestar en una plantilla y en un entorno donde hay muchas limitaciones de personal otra de las preguntas era cómo se puede mantener el bienestar en una plantilla donde es un país muy poblado y donde hay limitaciones en el número de personal estas dos preguntas son para el doctor Law y la doctora Orser Tyler ¿quieres empezar tú? y luego continúo yo bueno la verdad es que no tengo una solución mágica que les pueda dar en el chat pero sí que he ido respondiendo ya alguna pregunta en el chat y lo que sí que sin duda puede ayudar a nivel macro es tratar de utilizar estos datos para defender nuestra especialidad para aumentar todos estos recursos porque si no no vamos a poder reducir la fatiga y vamos a seguir cansándonos necesitamos mucha más ayuda para demostrárselo a la gente que nos puede brindar esos recursos y yo creo que es algo que podemos hacer conjuntamente tenemos que aumentar la concienciación para que así podamos defender esta idea de tener más personal sí y a mí me gustaría añadir la importancia de los datos en este sentido porque a ver sabemos que en Canadá hay un problema y cuando tienes los números presentes y la cantidad de gente que deja su puesto de trabajo son datos muy potentes entonces en primera instancia hemos identificado que es un cuello de botella y es un área de especial preocupación y luego la noción de esas zonas rurales bueno es algo que no llega del todo a los centros académicos tenemos esa responsabilidad nosotros somos responsables de lo que suceda en esas áreas y ojalá que con estos números podamos ver un cambio en la actitud y decir bueno es que estamos muy cansados estamos fatigados y todos aquellos que trabajan en regiones con más limitaciones pues es que hay que defender su posición es nuestra responsabilidad y trabajar colectivamente con ellos para dar con soluciones y para que puedan seguir prestando servicio y que no tengan que abandonar sus puestos de trabajo muchísimas gracias te cedo la palabra doctora tenemos también algunas preguntas sobre cómo podemos cuantificar la fatiga y cómo podemos decidir cuál es el umbral los ejercicios que hay que hacer y cuándo saber cuándo hay que volver al hospital cuándo volver al trabajo doctora Samia quizás quieras responder tú pues me parece que es muy difícil tener ese umbral y cómo poder evaluar la fatiga a ver yo creo que hay síntomas de fatiga cuando tenemos los síntomas pues tenemos que dejar de trabajar de inmediato yo creo que 12 horas al día es ya suficiente para un anestesista ¿cuándo y yo creo que una guardia cada cuatro días sería el máximo que tengamos que hacer además el equipo el trabajo en equipo perdón es de suma importancia para poder prevenir la fatiga hay que trabajar todos juntos muy bien muchísimas gracias doctora Samia tenemos aquí otra pregunta de las que ya se plantearon previamente ¿cómo podemos ayudar a nuestros colegas cuando detectamos esos signos de fatiga y sin llegar a malinterpretarlos claro ¿cómo podemos ayudar a esos colegas? ¿alguien que quiera animarse? bueno puedo hacer algunas sugerencias yo trabajo en la alianza Sunnybrook y la capacidad y la posibilidad que tenemos de ayudarnos los unos a los otros dar sugerencias ayudar solamente puede materializarse si hay relaciones de confianza y precisamente esta fundación se ha creado para dejar claro que todos trabajamos conjuntamente tratamos de prestar la mejor atención y aceptamos las sugerencias todo al final depende del liderazgo de cada organización si son organizaciones que están abiertas a escuchar a ver cuáles son las recomendaciones sugerencias de los colegas entonces es esa noción que se comentaba que se comentaba también anteriormente de la fatiga que no solamente depende de los anestesistas sino también del personal de enfermería puede estar bien señalar ese tipo de cosas y se agradece enormemente el feedback entonces si ven que los líderes no aceptan el feedback pues no debería ser esa la norma en estos grupos a mí me gustaría añadir algo más como profesional sanitaria trabajo de cerca con distintas organizaciones y me parece que es muy difícil empezar a intervenir y corregir la conducta o hablar con los colegas si no hay ningún tipo de cultura al respecto si no hay ningún tipo de concienciación sobre fatiga entonces dar ese salto gigantesco de no hablar de la fatiga a de repente tratar de corregir a alguien o quitarle una tarea si está fatigada esa persona claro estamos hablando de un salto muy muy grande entonces primero tenemos que empezar a hablar de todo ello empezar a generar concienciación y luego ya con el equipo pues pensar en cuáles son los aspectos más críticos qué es lo que podemos resolver por nuestra cuenta porque obviamente es un problema de falta de personal que no solamente afecta a los anestesistas y que no solo afecta a Europa sino que es a nivel mundial es muy difícil resolver esto de la noche a la mañana entonces lo primero que tenemos que hacer es qué podemos hacer nosotros a nivel de departamento a nivel de equipo y cómo cada uno de nosotros podemos empezar a protegernos hay muchísimas cosas que podemos hacer y bueno no sé si nos está escuchando Nancy pero seguro que esta compañera de Reino Unido nos puede contar cuáles son los pasos que podemos dar o podemos organizar un webinario para ver cuáles son los pequeños pasos que podemos dar y les confirmo que es posible con pequeños pasos podemos conseguirlo y sin duda les insto a que en primera instancia empiecen a generar concienciación y a hablar de ello yo creo que es el primer paso que hay que dar me gustaría añadir algo pero lo voy a decir en francés de acuerdo nosotros en el Líbano tenemos muchísimos problemas debido a la causa económica y a la situación social y económica entonces faltan anestesistas y están muy cansados los que tienen la suerte de trabajar en un hospital grande hay el trabajo en equipo de suma importancia porque cada vez se habla más y hay sectores de anestesia que pueden ser más fáciles que otros entonces si un anestesista desea descansar un poquito porque está muy fatigado pues en ese caso se le puede llevar a una especialidad que no sea tan fatigante pero claro no todo el mundo tiene esa suerte de poder trabajar en equipo y que sea sustituido entonces la fatiga pues verdaderamente es un problema muy pero que muy grande y aquí tenemos también otra pregunta la práctica de anestesia normalizada ayuda a prevenir la fatiga entre los anestesistas pero ¿qué queremos decir con esa práctica de anestesia normalizada estandarizada? ¿puede ayudar a prevenir la fatiga entre los anestesistas? bueno pues tenemos que animar a que se echen siete citas todos los días para que puedan descansar yo creo que es difícil evitar la fatiga en la situación en la que estamos en este sistema es que no se puede salir de la fatiga pero la pregunta es cómo lo podemos gestionar es decir cuáles son los procesos que podemos poner en marcha para conseguir que ese riesgo de la fatiga sea más bajo entonces yo cambiaría la pregunta y diría cómo lo podemos gestionar porque claro no se puede resolver como tal claro entonces sería más bien estrategias para la gestión de la fatiga nosotros contamos con compañeras anestesistas que trabajan con cirugía cardíaca y también hay otros grupos que empiezan a incluir a otros profesionales para reducir la carga se está viendo en Canadá con la práctica anestésica y tengo curiosidad por saber qué es lo que están haciendo otras comunidades para aumentar el alcance de la anestesia para que así puedan contar con más apoyo en el quirófano en el Líbano tenemos a enfermeras anestesistas y también a los residentes en anestesia pero eso es todo bueno yo que he trabajado en Canadá y en Estados Unidos yo he trabajado codo con codo con las enfermeras anestesistas y eso sin duda pues aumenta la seguridad al paciente y además acabamos de finalizar la encuesta de personal y son los datos actualizados con datos de 2017 y lo que nos gustaría haber podido capturar mejor y esperamos hacerlo de cara a la siguiente ronda es no sólo los médicos anestesistas sino también a otros miembros del equipo de anestesia como por ejemplo los técnicos asistentes de anestesia todas esas personas que prestan un gran apoyo y que realmente reducen el nivel de esfuerzo que tengo que hacer yo es una persona que me puede ayudar en una emergencia aunque no sea un sanitario clínico como tal pero aún así son miembros que nos ayudan muchísimo en toda esta carga y gestión de la fatiga tenemos también una pregunta que es la siguiente ¿qué es lo que pueden hacer los hospitales para ayudar a reducir la fatiga? quizás tendríamos que pasar a la acción a través de la legislación es decir probablemente la administración podría hacer algo al respecto ¿y qué podemos hacer nosotros para pedirle a la administración que sean conscientes de este problema tan grande de la fatiga y sus impactos en la salud de los pacientes? es decir ¿cómo podemos convencer a la administración? bueno pues les podemos enseñar las encuestas y los estudios para que se den cuenta de que la fatiga es verdaderamente peligrosa puede ser muy peligrosa puede ser muy peligrosa para el resultado de los pacientes es exactamente la pregunta que nos hemos hecho en este segundo año de campaña vamos a estar trabajando en todo esto y vamos a desarrollar una estrategia para ver cómo podemos abordar todas estas cuestiones y cómo podemos conseguir que los hospitales sean conscientes y cuáles son los argumentos que tenemos que utilizar para que nos escuchen porque en Reino Unido en la campaña lucha contra la fatiga que llevamos cinco años la parte más difícil es convencer al equipo directivo de los hospitales por eso ahora estamos tratando de incluir en nuestros equipos a profesionales de otras industrias pues por ejemplo de la industria aérea ferroviaria y también a directores de hospitales porque son personas que conocen este problema y pueden desarrollar estrategias e iniciativas para abordar este problema así que bueno les insto a que sigan de cerca nuestra campaña y seguro que podremos dar respuestas a algunas de sus preguntas y bueno no sé si alguien ha tenido suerte tratando de convencer a los ministerios de sanidad yo agradezco enormemente el trabajo de Tyler y ha demostrado que Canadá está por detrás de Estados Unidos y de Europa pero no sé si has tenido suerte para los programas de formación Samia dice que no bueno interesante yo creo que tenemos que ampliar los programas de residencia y tenemos que basarnos en los datos tenemos que defenderlo porque yo creo que no se están escuchando nuestras inquietudes y nuestras preocupaciones algo más que queráis comentar o alguna otra pregunta bueno veo que tenemos una pregunta por aquí soy de la India y estamos muy lejos de las 48 horas de trabajo a la semana trabajamos de 65 a 70 horas a la semana y como miembro senior del departamento tengo muchísimas responsabilidades y tengo que completar todas las tareas que se me asignan claro sabemos que es un problema para los anestesistas senior que tienen que llevar a cabo el trabajo clínico y administrativo profesora te gustaría añadir algo bueno nosotros lo que intentamos hacer es analizar cuál es el nivel de cansancio en nuestra plantilla a ver podemos formar a la gente pero queremos luego poder mantener a esa gente formada y experimentada en nuestra plantilla vemos que se están jubilando que la plantilla cada vez es más mayor y que la edad ha ido aumentando en los últimos años no tenemos una plantilla joven en algunos de nuestros centros lo que intentamos hacer es adaptar el trabajo para nuestros anestesistas senior para que puedan permanecer más años en nuestro departamento podemos modificar algunos aspectos podemos reconocer cuál es la edad ver los casos y luego además darnos cuenta de que no hay una solución mágica para todos los casos pero lo que queremos hacer es poder mantener al personal más experimentado y tratar de encontrar un equilibrio para que la gente pueda permanecer más años en el trabajo obviamente si trabajan menos horas pues habrá una reducción en el salario pero es que claro estamos hablando de personas que tampoco pueden mantener ese flujo y esa carga de trabajo tan alta durante muchos años consecutivos aquí en Filipinas el problema es que los más jóvenes no quieren pasar por la residencia ni en anestesia ni en otras especialidades porque directamente pues quieren empezar a trabajar están ya inquietos por empezar a trabajar entonces no tenemos a suficientes residentes porque se quieren poner a trabajar y listo bueno pues sin embargo este no es un problema en Canadá porque la anestesiología es una especialidad súper popular y que recibe muchísimas solicitudes y creo que Tyler tendrá la misma opinión ¿verdad? de Estados Unidos hay muchísimos estudiantes interesados en esa especialidad de hecho lo llaman como una especialidad de estilo de vida pero creo que es tan mal acuñada pero bueno sí que es verdad que goza de mucha popularidad en Estados Unidos y en Canadá tenemos otras dos preguntas por aquí ¿qué tipo de suplementos se pueden tomar para luchar contra la fatiga y qué tipo de ejercicios se pueden hacer para luchar contra la fatiga Mirka nos puedes contar qué opinas algunos consejos bueno creo que no soy la mejor persona para responder porque como ya decía no soy profesional sanitario y además yo he sufrido en mis propias carnes la privación del sueño así que creo que no soy la persona más indicada para hablar yo de verdad que necesito ocho horas de sueño al día siestas adicionales así que mejor que respondan otros panelistas por favor que no soy yo la persona más indicada pues a lo mejor vitamina C podría ser un suplemento y por la mañana correr durante 15 o 30 minutos yo creo que es algo muy bueno yo lo hice durante muchos años y era algo que me ayudaba mucho para tener energía así que se puede optar por correr o por caminar por la mañana a las 5 5 o 30 yo creo que es algo muy positivo y también las siestas obviamente no lo hacemos pero sí que es verdad que sientan muy bien ¿hay algún sistema de monitoreo para la fatiga entre el personal? ¿existe? no yo creo que no sí que hay algunas aplicaciones que hemos testeado pero el problema principal es qué hacer con toda esta información y luego además qué pasa si está la fatiga luego hay un error médico quién es responsable claro es que es una cuestión muy compleja sí que queríamos incluir esta herramienta en nuestra campaña pero no hemos llegado a ninguna conclusión de cuál podría ser la mejor cómo podemos utilizarla de manera que sea segura para los sanitarios y que les brinde esa información pero que además no cree problemas adicionales claro pero sí que es cierto que hay aplicaciones que sí para hacer un monitoreo de esta cuestión pero bueno puedo buscar información y añadirlo a nuestra página web estoy echando un vistazo al Q&A en la cajita de preguntas y respuestas ¿hay algún consejo para todo lo que tiene que ver con la carga de trabajo que nos sugiera el jefe o jefa de departamento ¿qué opináis? una pregunta muy difícil la verdad en los países de renta media y baja podríamos adaptar los modelos híbridos para luchar contra la fatiga ¿va a ser imposible tener a médicos y a personal anestesista en todo el trabajo que hacemos? bueno podría ser ese el modelo que busquemos una integración de personal y el modelo que comentaba antes Tyler nosotros tenemos las estructuras y ahora queremos expandirlo hay muchos estudios en Estados Unidos de si esto aumentaría la atención al paciente o no y mejoraría porque claro no sabemos si hay miembros que quieren trabajar en esas zonas rurales o no sanitarios tenemos tenemos que pensar en esa cuestión de la distribución geográfica para ayudar a la gente que salga de las ciudades y que puedan trabajar en un entorno donde verdaderamente se necesita esa atención bueno pues se nos ha agotado el tiempo y la profesora nos va a lanzar ya el último mensaje bueno simplemente me gustaría dar las gracias a nuestro público y a los panelistas intérpretes y a todos los líderes me gustaría dar las gracias al doctor Corrashen la verdad es que se ha compartido información interesantísima muchas gracias también por las herramientas que ha sugerido Mirka agradezco enormemente el trabajo que estáis haciendo Tyler todos los datos que nos has compartido nos han parecido muy útiles esos recursos y Samia también gracias por ayudarnos a recordar la fisiología y la importancia de la fatiga sabemos que es un problema internacional y nosotros como comunidad lo vamos a tener que abordar y como decía Mirka no lo podemos hacer solos gracias a la WWFSA por organizar este webinario y ojalá que podamos trabajar todos de manera colectiva para abordar este problema y poder garantizar la mejor atención posible a nuestros pacientes adelante doctora Capey tiene la palabra Rosa me gustaría daros las gracias a todos a todas y bueno recibirán la grabación en 24 horas así que tendrán esta sesión disponible muy bien muchísimas gracias a todos gracias adiós gracias Gracias por ver el video.